Estamos nosotros cumpliendo con todos los requisitos para que llegue y se nos asigne para darle continuidad al destino final del aceite de los carros. O sea, estamos en plática con algunas empresas, por ejemplo una gasolinera que tiene varias sucursales aquí, para que nos permitan hacer una fosa de retención y cumplir con todas las medidas ecológicas para poner dos tambos. Uno sería para que la comunidad en general ahí vaya y vacíe el aceite y posteriormente en el otro tambo depositen los filtros, los trapos y los recipientes vacíos. Igualmente en las subestaciones de bomberos, ya tengo el visto bueno del comandante, que aprovecho el medio para darle las gracias, vamos a poner el mismo sistema y con el apoyo de todos ustedes hacer la difusión para que la gente ya no vacíe en el drenaje o en algunos otros lugares en la tierra en el que se va al subsuelo y ahí ya se muere ese pedazo, el aceite que están contaminando.